La cuarta temporada además de ser una de las mejores de la serie también nos dejó subtramas y tramas principales para la quinta temporada las cuales como es costumbre en Cobra Kai alcanzarán sus climates y es por eso que podremos ver bastantes tramas interesantes en esta quinta temporada y no sólo la búsqueda de Miguel en México y algo muy interesante que va a ocurrir y va a ser al viejo estilo de las temporadas de Cobra Kai va a ser la trama que ocurrirá en el valle ya que sabemos que van a existir dos principales tramas en la temporada 5 una que va a ser la de Johnny con Miguel y otra la cual va a ser la manera de derrotar al Cobra Kai de Terry Silver pero antes de que se acabe la cuerda temporada Terry Silver dijo unas palabras las cuales resultaron muy interesantes y que serían respecto a Johnny Lawrence y en este vídeo vamos a analizarlas así que pónganse cómodos y disfruten del vídeo pero antes de seguir con el vídeo les queda recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán ningún vídeo y también motivarán a que siga subiendo este contenido otra cosa que quería decirles es que están habilitadas las membresías con las cuales pueden hacerse miembros del canal y acceder a ciertas ventajas como lo pueden ser los emojis insignias y hasta podrás elegir el próximo vídeo ahora sin nada más que decir aquí lo dejo con el vídeo ahora hablando de la posible trama en la quinta temporada en la cual serían como protagonistas Terry Silver y Johnny como les mencioné anteriormente esta trama vendría dada desde la cuarta temporada ya que Terry Silver en una de sus últimas palabras de la temporada nos diría algo muy interesante y que sería con respecto a Johnny Lawrence ya que Chris le dirigiría estas palabras a Chris sabiendo que éste tiene un gran aprecio por Johnny y es por eso que éste decidiría jugar con la mente de Chris para así que tenga miedo y es por eso que antes de que se lo lleve la policía una de las palabras de Terry Silver sería que se encargaría de Johnny bueno más específicamente fueron estas palabras tranquilo no te preocupes por nada pondré algunos amigos para que me ayuden con Cobra Kai mientras tú te ocupas de tus problemas legales te vas a arrepentir yo soy Cobra Kai a la patrulla muévete no te preocupes por Lorenz yo también me encargaré de él y bueno ya estas palabras no dan mucho de qué hablar como por ejemplo el casi confirmado regreso de Mike Burns para ayudar a Terry Silver en Cobra Kai teniendo dos senseis por parte de Miyagi-Do los cuales serían Daniel y Chosen y dos senseis por parte de Cobra Kai los cuales serían Terry Silver y Mike Burns y hasta tal vez para seguir con la tradición de Cobra Kai podremos ver una tradición de Mike Burns hacia Terry Silver pero bueno ahora yendo con el tema del vídeo y en la relación que tendrán Terry Silver y Johnny estas palabras de Terry Silver no creo que queden en el olvido en la quinta temporada aunque estaría bastante complicado ya que seguramente Johnny ya en el primer capítulo se vaya a México por lo tanto no creo que tenga mucha oportunidad Terry Silver de encargarse de Johnny y ni siquiera sabemos lo que esto significaría ya que por ahora Terry Silver ha dado demasiadas palizas a lo largo de la serie pero no sabemos si sería capaz de matar a algún personaje aunque seguramente sí que sería capaz y en especial con el desorden mental que éste posee por lo tanto estas palabras podrían significar dos cosas una sería que le daría una paliza tal y como estuvo planeando en la cuarta temporada cuando quiso darle una paliza al frente de Chris otra sería que querría matarlo y sinceramente no creo cual sea de las dos pero es muy posible que Terry Silver sea capaz de matar a Johnny en especial porque Terry Silver le agarro un gran odio a Johnny ya que Chris lo quiere demasiado y además de que quiere hacer sufrir a Chris por lo tanto seguramente será su objetivo principal pero eso sí seguramente esto ocurra cuando Johnny vuelva de México así que seguramente si esto ocurre va a ser al final de la temporada cuando Johnny recién pueda volver de México mientras que esta venganza no creo que ocurra a principios de temporada ya que obviamente Johnny irá junto a Robby en el primer capítulo a México así que Terry Silver no tendría mucho tiempo para planear su venganza y ni siquiera sabemos si ésta se podría cumplir ya que posiblemente Terry Silver ni siquiera llegue al final de la temporada ya que recordemos que seguramente Tori inicie una investigación para así poder sacar a Chris de la cárcel ya que sería la única que en realidad si quiere a Chris y es por eso que comenzaría a investigar a Terry Silver y para llegar a eso hablaría con Manta Raja el cual posiblemente termina hablando así que posiblemente Terry Silver ni siquiera llegue al final de la temporada pero si éste llega a el final entonces sí que creo que podría ocurrir la venganza hacia Johnny y querría acabar lo que comenzó en la cuarta temporada pero esta vez sin un Chris que lo detenga así que Johnny tendrá que tomarse más en serio su entrenamiento para así poder derrotar a Terry Silver ya que este paso va a ocurrir lo mismo que pasó en la cuarta temporada y Terry Silver le terminará dando una paliza pero bueno usted dígame qué es lo que opinan de lo visto en este vídeo y si tiene algo más que añadir o te ideas a los recientes vídeos no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último vídeo un saludo para Michael Diacatre Carlos Reyes Henry Tseck Valeria Gutiérrez Sebastián Ramírez Martín Navarro Eliane Beppe Soledad Ribeiro Adrián Montes y para AndyHKD999 muchas gracias por ver mis vídeos y también así que es un saludo no puedes pedirlo en los comentarios de mi último vídeo aunque tienes que ser rápido porque eso saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el vídeo espero que les haya gustado les recuerdo que si no está mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán en un vídeo y también me ayudarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el vídeo y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.